Con los Los latidos del corazón se confundió mi voz Para cantarte con emoción esta canción de amor Tras las montañas hueca y sin egos se oye mi soledad Que me consume cuando no estás, mi signo es tu querer Que me consume cuando no estás, mi signo es tu querer Eso maestro Lidia Tirero con mucho cariño para ti Si te apresuras más a complacer mi amor No te arrepentirás de este cariño en flor Yo te daría con alma y vida toda felicidad Sin más querellias ni recompensar que tu fidelidad Sin más querellias ni recompensar que tu fidelidad Eso maestro Licenciada Gloria Tigrero con mucho cariño Si te apresuras más a complacer mi amor No te arrepentirás de este cariño en flor Yo te daría con alma y vida toda felicidad Sin más querellias ni recompensar que tu fidelidad Sin más querellias ni recompensar que tu fidelidad So